Mimimimimigala No es cualquier cosa, se mueren por entrar ahí a la universidad Pero aún así dentro de esos modelos de las universidades tienen dos políticas fuertes La primera es vamos a generar investigación, desarrollo e innovación para generar tecnología que nosotros podamos vender Y cada vez que vendamos crezcamos como país y eso dote de mejores oportunidades y prestaciones sociales Para la gente, o sea, una vez que generamos riqueza a través del I más D más I Eso lo repartimos a la población Sí, sí, más D más I, pinche cerebrito, a ver, explícale a la gente que te está escuchando Porque luego la gente habla en siglas y ya nadie entiende nada I más D más I es izquierdo, izquierdoso, de derecha, innovador Izquierda, derecha, let's right, izquierda, derecha, let's right, izquierda, derecha, let's right Es investigación de desarrollo e innovación Son los tres modelos fundamentales de las universidades Entonces, nosotros, o sea, ¿qué hace una universidad? ¿Investiga, desarrolla e innova? O sea, ¿llega hasta las tres o nada más investiga? En el caso de México, nada más investigamos Nos quedamos en la parte de la investigación, no hacemos absolutamente más ¿Desarrollar? O sea, ¿qué sería desarrollar? O sea, ya tomamos ese conocimiento, ya investigamos, desarrollamos un conocimiento Pero cuando innovamos, tomamos ese conocimiento, lo transformamos y lo volvemos en algo que exportamos al mundo Lo que llama Aristóteles la energía, ¿no? Bueno, Manuel, tú no sabes eso Sí, 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 sí No, 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 me están dejando así, que me quieren dejar ver como Midway así en el debate, güey. Biche tecnócrata de mierda. Es aburrido. Pero, no, a ver, lo que yo estoy diciendo. O sea, entiendo tu punto, o sea... Lo que yo estoy diciendo. Primero, o sea, según tu modelo educativo. Bueno, el modelo educativo que estás mencionando, que no es tuyo, güey. Ahorita sí que nos das como cuál sería tu modelo ideal, ¿no? Pero no, o sea, es el modelo que tú mencionas. Es el que funciona. El que no es tu modelo, güey. No, 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 te estoy cediendo a la oportunidad de que digas tu modelo. Yo digo que es el que funciona. O sea, para ti es el modelo ideal, güey. No, no, nos volvemos ricos y con nuestra riqueza nos dejamos de volver miserables. No, no, no. Me llama la atención que... Es que no tengo que ser ricos en el asunto de que vamos a ser los gringos. Sino es prestarle calidad de vida a la gente. A partir de la innovación. Exactamente. Es que ahí es donde siento que está... Pero la innovación no hace eso, güey. No, pero es que generas riqueza a través de la innovación y esa riqueza la redistribuyes a tu gente. No, pero hay muchas veces que no funcionan en este país. Aquí no. Pero hay países donde sí funciona. Y donde ha funcionado. Sí. O sea, donde esos modelos sí funcionan. Entonces, no podemos decir que la investigas, que el apoyo y la rectoría del Estado en la educación bajo un modelo económico para dotar de calidad de vida a su gente, pues no sirve. Pero entonces, está en... O sea, tenemos un problema. Ese modelo está muy a toda madre, güey. Pero, híjole, ¿qué crees? Que ya cuando lo ideamos está muy chido, pero cuando lo aplicamos a la realidad no funcionó. ¿Por qué? Ha funcionado. Pero, o sea, ¿por qué no funciona en México? Es que, ¿por qué no tenemos sí nuevas demás sí? ¿Tenemos sí? O sea, no nos investigamos y ya. Ahorita que mencionas el asunto de que... Porque somos pobres, güey. ...en México solamente se hace investigación. Estaba hablando con una amiga, saludos a Gaby, que ahorita estaba viviendo en Alemania con una... Se fue con una beca del Conacyt. Si estoy recordando bien nuestra plática. Y lo que me decía es que en México sí hay investigación, pero está muy mal pagada. Entonces, cuando piensas, me voy a hacer un doctorado a México, me sale mucho más redituable en irme, gastar muchísimo dinero en irme a hacer un doctorado a Alemania y no hay trabas. O sea, te puedes quedar si quieres. Entonces, está terrible porque toda la gente que tiene los medios y el conocimiento para irse del país y para mejorarlo, pues está yendo. Es lo que se llama la fuga de cerebros. Entonces, lo que ella decía es que no tenían tanta bronca porque decían, la mayoría vuelve después de 10 años, pero ella veía a sus amigos y sus amigos ya tienen familia, sus amigos ya tienen trabajos estables. Yo tengo tres amigos que son una verga. O sea, como investigadores, como científicos. Los tres están fuera del país. Sí, porque aquí te pagan 5 mil pesos al mes por un doctorado. Pero ¿de quién es la culpa? O sea, lo que te digo, ¿por qué el modelo no funciona en México? Porque somos pobres. O sea, por eso. Pero el hecho de que seamos pobres nos hace pendejos o nos hace malvados. No, pero... No, ninguna de las dos. Entonces, ¿por qué no funciona? Responde a la realidad del propio individuo. Pero ¿no sientes que a partir de ese modelo se puede hacer uno un poco más directo? Porque si entendí bien tu modelo educativo y más demás, significa que vamos a investigar. Y a partir de la investigación generamos innovación y luego esa innovación la vendemos y luego con ese dinero compramos una mejor calidad de vida. Pero según yo, todo el punto de la innovación es la calidad de vida. Podemos quedarnos en la innovación. Ese plan parece escrito por algún banquero porque una vez que tienes la tecnología, la aplicas. Es que depende de qué. Ya no necesitas ir y venderla y hacer una startup para que un fondo de inversión te la compre y luego redistribuir. No, necesitas. Yo creo que va por otro lado. No, no, es que la tecnología que... O sea, es que estás pensando como en el desarrollo, no sé, en la parte médica, ¿no? Estamos desarrollando una vacuna bien chingona y en lugar de exportarla, pues la aplicamos aquí. Probablemente nosotros no necesitamos esa vacuna. O sea, probablemente lo que nosotros necesitamos es mejorar la investigación de hidrocarburos. Pero probablemente esa investigación ya la vendimos, la estamos utilizando en México, pero no, no sé, es suficiente. Pues vamos a vendérsela a Arabia Saudita, güey. ¿Sabes cuál es el ejemplo más claro que se me ocurre? Qué raro, güey. No, es que pareciera que por un lado no se dan cuenta que el modelo de las universidades, por lo menos de los últimos 200 años, ha respondido a esto. El ejemplo más claro que se me ocurre es... ¿Te acuerdas cuando estábamos viendo a una diputada, me parece que era de Guerrero, que hablaba en contra de la pobreza de Guerrero y que hablaba todo el tiempo así? Que decía... Ella no decía, tenemos que acabar con la pobreza. Ella no decía, tenemos que darle una mejor calidad de vida. Decía, tenemos que bajar esas métricas. ¿A qué métrica se refería? Ah, pues tenemos que... Sí, es el pedo de los técnicos. Confundía las cifras con la realidad. A lo que voy es que su modelo, su plan era, vamos a generar inversión. Si la gente, si los grandes capitales invierten en Guerrero, entonces va a haber empleo. Y esta gente que no tiene ni para el pinche comer, que no tiene ni siquiera pañales, va a poder pararse todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar en su planta de café de Nestlé y entonces ya va a haber un poquito de mejor calidad de vida. Entonces, me parece que está todo al revés de ese modelo. No sería mucho mejor, primero, invertir en mejorar la calidad de vida de esta gente y luego que ellos, ya que tengan la libertad de no ser pobres y de no estar muriéndose de hambre, que puedan generar sus propios proyectos productivos. Hay tres prioridades para una nación. La comida. Soberanía alimentaria. La seguridad. No, 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 seguridad ya se quedaría aparte, pero hay tres prioridades. Hay alguna consecuencia, los tres pilares. Tres pilares fundamentales de una sociedad. No, es que si no tienes seguridad no tienes nada, por eso el ejército es la donde más se le invierte. Hay tres soberanías fundamentales en todos los países para mí. La soberanía alimentaria. O sea, una, que usted pueda producir más alimentos, que le sobren alimentos y los pueda exportar. Esa es la fundamental, la soberanía alimentaria. La segunda, soberanía energética. Entonces, recuerda que sin energía nos morimos. O sea, punto. No hay sociedad si no hay energía. O sea, desde que se inventó el fuego hasta nuestros días, sin energía no funcionamos. O nos dormimos temprano. No, así pendejos. Y entonces, la energía que se requiere para purificar el agua. Ah, huevo, soy crudo y vegano. Para los hospitales, güey. O sea, no necesitamos energía, ¿no? No, todo con fuego, ¿no? Chinguado. Ya, me duermo a las ocho, bueno, a las siete. A ver, ¿cuál es el tercero? Ya me paro con el canto del gallo. Y ya, pues, me pedo, ¿no? Voy al río por mi agua cuando haya luz. ¿Qué más energía que la de mi carbo de huesos? El mundo es sabio entre la energía mía y la de mi mula. Ya la chispamos, güey. Toda la gran infraestructura que sostiene esta ciudad se puede, pero con carbón, güey. Sí, con la energía del pasto. Con la energía del amor. Bueno, el tercero. Termina, termina algo, güey. Terminemos algo, por favor. Es que no, ¿no? Termina algo, güey. Por amor a Dios. Suficiencia sanitaria. En el asunto de que si la gente enferma, tengamos las herramientas suficientes para controlarlo. Los países pobres no tienen ninguna de las tres. Amatlán, por ejemplo. O sea, piensa en todos los países pobres. No tienen ninguna de las tres. Los gringos, siendo los gringos, apenas están logrando la soberanía energética. Apenas. Y a costa de su agua potable. Y a costa de un chingo de cosas. O sea, pero están logrando soberanía energética. Los rusos están también a punto de lograr la soberanía energética con todos sus pinches gas de gas natural. En ese caso, los rusos, a mí me parece que ya tienen su soberanía energética resuelta. Tan es así que sus pipas de gas alimentan a Europa. Y por eso Europa, cuando tomaron Crimea, dijeron, ay, Rusia, no seas así. Porque, pues, ¿qué le podrían decir? Si se ponen al pedo, te cierro las pipas de gas y a ver qué haces. Y aparte las plantas nucleares, los, los, o sea, esas tres cosas son las tres cosas que se han generado en su mayoría de desarrollo de investigación en las universidades. Esas universidades han generado valor que, a su vez, hace que las mismas sociedades tomen ese valor generado en las universidades, lo exporten al mundo y doten de una mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Vale, o sea, bajo riesgo como de salirme un poquito del tema, me pongo a pensar, y ese modelo y ese valor que generan es en un ámbito de una competencia global de naciones, si no me equivoco. El problema, a mi parecer, por el que no funciona en muchos lugares, es porque la política global del Estado entra en contradicción con las políticas, o con los deseos, o con las ideologías locales, las ideologías comunitarias. En tanto que tú le digas a una persona, mira, valedor, te tienes que dejar de chaquetas y tienes que ponerte verga, estudiar y crear cosas locas para que nuestra nación se ponga chida. Hamburguesas de, o de ojeras de hamburguesa. O lo que sea, güey, o sea, de verdad, o sea, ponte a mejorar así en algo de tecnología, vete a la universidad en vez de estar haciendo pendejadas, y las personas te van a decir, mira, yo tengo una vida bastante tranquila y bastante sosegada, y eso a mí, la verdad, me vale verga. Sí, pero no. Entonces, ahí me parece que hay una contradicción ideológica porque... Cuando esa persona enferma y no tengamos para comprarle medicinas a esa persona... Ajá, morirá, ese es el asunto, o sea, que a mí me parece que las comunidades viven de una manera más desacelerada, güey. Y entran en contradicción con el modelo global. Por eso tienen que morir de enfermedades que se podrían controlar a través de una correcta investigación. O que compreemos... El verdadero reto del Estado está en conciliar todos los deseos de todas las comunidades que componen esa nación y poderlos utilizar para el bien de la nación en común. No hay una sola comunidad que no desee salud, no hay una sola comunidad que no desee alimento, no hay una sola comunidad que no desee energía. No, yo ya comí, gracias. Ese es el pedo, güey, ese es a lo que voy. O sea, mira, por ejemplo, yo pienso... En una comunidad donde no deseen soberanía alimentaria, no deseen soberanía energética, no deseen soberanía sanitaria. Y su soberanía como ellos la construyen, no la soberanía de la nación. Pienso, por ejemplo, en las... Cuando se están muriendo en una enfermedad. Escúchame, güey, escúchame, por favor. O sea, las comunidades que fueron afectadas por la construcción de la Ventosa. Para quienes no estén aquí y los que están aquí no lo saben, la Ventosa fue y es un proyecto eólico, de energía eólica gigantesco. O sea, utilizaron terrenos en el sur de México para construir un parque eólico gigantesco. Y como consecuencia de eso, algunas comunidades como San Dionisio del Mar o Santa Marta del Mar, Santa María del Mar, perdieron el acceso a pesca a distintas zonas cercanas a la Ventosa. Entonces, esas pequeñas comunidades que tenían una soberanía alimentaria, a tu parecer, pobre, pobrecitos, no podían comer hamburguesa, comían pescado todos los días. A tu parecer, tenían una soberanía... No, yo no hablo de eso. Una soberanía de salud mínima. Pobrecitos, tenían que viajar kilómetros para ir a un hospital. Pero, o sea, esos güeyes tenían una vida más o menos ya hecha, ¿no? O sea, la vida de esas comunidades... Estás romantizando la pobreza. Hay un documental de eso, güey. Estás romantizando la pobreza. Hay un documental de esa gente y de cómo esas personas perdieron su empleo a partir de las restricciones que se impusieron a la pesca en la zona de la Ventosa. Entonces, eso llevado a un... Más o menos, si lo abstraemos y lo canalizamos a cada uno de los individuos... O sea, yo como habitante de la ciudad, mis deseos es como vivir en paz, vivir en tranquilidad, que no haya tanta violencia y así. Pero yo no encuentro como una empatía con el modelo global. Y eso, a mi parecer, es un gran reto de las naciones. Pero dependes del modelo global. Dependes del modelo global. Tan solo el hecho de la salud dependes del modelo global. Pero ven, dile a todos esos campesinos. O sea, tú... Todos esos campesinos cuando enfermen... Tú, 50, 60 años... Y decían, no voy a dejar 100 kilómetros para atenderse. Sí, lo deciden, güey. Pero ese es el problema. Ese es el gran conflicto, güey. Por eso, el rollo es... Son tres elementos... O sea, te tienes que cargar... Te tienes que cargar a la chingada un montón de culturas y un montón de sistemas de organización pequeños... Para ejercer un modelo más o menos global eficiente. O sea, para que realmente sea eficiente, tienes que cambiar la sustancia y tienes que cambiar la voluntad de las personas que ya están viviendo de una manera organizada... Yo no estoy hablando... Más o menos mediocre, güey. Desde una perspectiva neoliberal global, esas personas son mediocres y no van a lograr en ningún momento una sobranilla y se van a morir pobres. Pero esas personas están bien así. Yo no quiero que se entienda esto como una forma ramplona de decir... Ah, sí, la forma correcta de vivir es la forma de las ciudades. No. Lo que yo estoy diciendo es que el avance de la sociedad o el avance de la humanidad siempre ha estado vinculado en preservar la vida, que es el valor máximo. ¿Entonces? Entre ellos, entre el saldo de la salud. Todos nuestros avances para preservar, para aumentar la calidad de vida de la gente, está enfocado en la salud. Por eso, el mercado de la salud es un mercado muy grande. Las naciones que han invertido, que se haya tergiversado, o sea, que con los gringos tenemos las grandes farmacéuticas. Y cómo se está concentrando la riqueza en unos cuantos que se hacen ricos a través de la enfermedad de otras personas es distinto. Lo que yo estoy defendiendo es que los conocimientos que se generan en el ámbito de la educación en la universidad, son conocimientos que tendrían que ir pensados para mejorar la calidad de la vida. Si nosotros no podemos mejorar ese conocimiento porque somos muy tontos o no tenemos las suficientes herramientas para generar conocimientos médicos, pues generemos otro conocimiento para comprar esos pinches conocimientos. O sea, es lo que tenemos que hacer. O sea, ¿por qué? Porque ¿cuál es el fin máximo? Pues la calidad de vida de la gente. O sea, es lo que tenemos que hacer.